Es un museo que a veces con cierta culpabilidad de cómo se puede transformar, además lo decimos así, la escuela, procesos educativos, no tenemos ningún tipo de complejo en eso. Y quería repetir la pregunta, ¿tú crees que de alguna manera, cómo la escuela puede cambiar el museo? Yo creo que el cambio, o sea, que el trabajo es mutuo. Yo tengo la experiencia de haber trabajado con vosotros mano a mano, pero yo creo que hay que contar más con la escuela, que pensamos que en la escuela vamos a salvarlos, vamos a salvarlos porque pobres no saben nada, si no son de plástica o no son, y hay la capa creativa de todas las personas, también de los docentes. Y vuelvo otra vez a la formación inicial, ¿no? En estos cuatro años que nosotros fuimos Magnet, el claustro de profesorado vivió experiencias artísticas. No fuimos a decir, esto lo vas a hacer porque luego en tu clase tendrás que hacer no sé cómo. No, vamos a tener experiencias artísticas placenteras que no sirvan para nada, en principio. En principio no tienen un objetivo directo. Pero vamos a poder decir... Cuando la escuela ya es un objetivo. Vamos a hacer una visita al museo o vamos a charlar en el museo, o vamos a charlar y vamos a debatir cosas que a veces necesitamos hacerlas fuera de la escuela. Porque la escuela, el espacio-tiempo, este es otro de los problemas que tenemos, o uno de los problemas, no tantos problemas tenemos, pero ese sí, no hay espacios y tiempos para reflexión. Lo que nos provocó el proyecto de este Magnet es buscar un espacio de reflexión con una formación para repensarnos, ¿no? Para decir cómo hacemos eso, ¿no? Vería al museo a hablar. A mí me gustaría un poco volver para abajo. O sea, es decir, yo entiendo que yo tengo de la escuela que aquí no he trabajado. Pero vamos a ser realistas y vamos a ser sinceros. No toda la escuela es así. De ahí que mucha de la actividad educativa que hacemos en los museos es esa actividad masa, ¿no? Esa actividad de producción y tal, de visita tras visita, como tú decías. Esta me creía, ¿no? O sea, esto es algo que ocurre en un contexto determinado porque existe una relación determinada, porque existe, no llaman heroica o no heroica, pero sí hay una persona convencida y, sobre todo, hay un equipo que se deja. Porque el problema, nosotros, en un proyecto como Musaraña, que tenemos muchos centros trabajando, lo que estamos siempre es intentando visualizar las frustraciones del profesor que llega al centro y el resto del cáncer lo considera un bicho raro. ¿No? Esta por allá, Ana, que lo puedo confirmar mejor porque es quien lleva ese proyecto, ¿no? Vamos a ser sinceros. O sea, esto a mí me encanta, me parece maravilloso, pero la realidad después de la escuela no es otra. Y el pela no. Es que no es el proyecto que va al museo. Yo vengo a buscarte a ti. Claro, porque algo estamos haciendo mal. Cuenta conmigo, cuenta conmigo. Claro, estamos haciendo algo mal. Y a lo que voy es eso. Estamos algo haciendo mal ambos. La escuela, pero también el museo. Que no estamos poniendo las herramientas suficientes para poder crear más proyectos de este tipo. Algo está fallendo. Pero es que si la escuela no encuentra la necesidad de que entre el arte, no hay nada que hacer. No hay nada. ¿Sabes? Cuando estamos hablando de que hay que crear lazo social, que hay que mirar al otro, todos somos iguales, compartir. Y al final, todas esas áreas que permitirían que nos miremos y compartamos, están siendo relegadas a un tercero, cuarto, quinto plano, pues se vuelven electivas. Pero si salta la regla, no salta por la regla. No salta por la regla. Entonces, yo creo que, y en eso creo que me parece muy importante el trabajo que está haciendo la, haciendo un poco de propaganda la Fundación Caso, porque es hacer un poco de lobby en el Ministerio para decir, a ver, no olvidemos que esto es fundamental, y vamos a apoyar proyectos y vamos a apoyar cosas para que esas decisiones no sean tomadas de una manera así, ¿sabes? De todas maneras, aquí en Cataluña, yo creo que esto, nosotros hemos tenido el apoyo de la administración, ¿eh? O sea, que no es una cosa... ¿De la administración del colegio? Del colegio, sí, de educación, y del departamento de enseñamiento, es que hay que leerse los currículums, esta es una... ¿En qué se materializaba esa ayuda? Por ejemplo, ¿los profesores tenéis formación remunerada fuera del horario escolar? No, remunerada... No, no, remunerada... Porque claro, ahí hay como cosas... Cuando yo voy a apoyos estructurales para hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque ahí estamos apelando a un tipo de vidas, también... Mira, ahora, que todavía no lo hemos dicho, ¿no? Se nos han reconocido los proyectos artísticos del instituto como proyectos de innovación, por el departamento de enseñamiento, se han reconocido, el proyecto BROSI se ha reconocido como un proyecto de innovación. los proyectos son lo que os acabo de contar y se han reconocido, o sea que la administración la apoya, es que no nos leemos el currículo aquí en Cataluña no lo hacemos porque no queremos se puede hacer, el currículo es súper amplio pero sabes, es que muchas veces al igual que las instituciones son personas que que llevan los proyectos y que personas como tú que dicen vamos a leer los currículums o vamos a ver cómo hacemos que esto sea prioritario y los llevan son personas que los lideran y que los llevan y que hacen que las personas... cuando no está escrito claro, en blanco y negro de hay que hacer esto en todas partes son personas que tienen que liderarlos tenemos una pregunta podemos ir abriendo ya un último bloque pero podemos hablar ya Teresa, por favor te damos un micro sí, sí, Teresa sí, pero es para la traducción y el currículo bueno, cogiendo el hilo de tantas cosas que han salido sobre la mesa y así como un poco divagando entre la escuela el público masa ¿qué hacemos con el Guernica? que está... toda la gente y entonces nos pasamos de hacer pindulas... pindulas no bueno, pues eso proyectos pequeños o proyectos que duran que duran no sé cuánto tiempo y pasamos del público adulto al público no sé cuánto bueno, eso es un lío todo es un lío entonces yo empiezo por pensar oye, estamos hablando de gente adulta que decide ¿no? ese público masa son seguramente personas adultas que deciden que van al museo porque les interesa por la razón que sea porque van a ver un cuadro el Guernica que conecta con ellos desde un punto de vista por lo que sea familiar, simbólico porque me lo han explicado porque lo he visto en una revista o por lo que sea ahí está pues ese público tiene su razón de su razón de ser y de ir al museo pero yo ahí defiero contigo porque creo que ese público no es adulto y no decide bueno vamos 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 en esa historia la segunda cosa el tema de la administración apoya o no apoya ahora y lo decía Fanny en Cataluña por fin los diferentes departamentos cultura y educación se han dado cuenta de que la cultura y la educación son dos cosas que tienen que ir de la mano y entonces están habiéndose proyectos en los que realmente hay un apoyo y una implicación por parte de los dos departamentos está claro Creados en Residencia es un proyecto que está impulsado desde el Instituto de Cultura de Barcelona Espais C en las escuelas de primaria es un proyecto que está impulsado desde el Consorci de la Universidad Autónoma de Barcelona por lo tanto si hay esos ejemplos en los que finalmente la institución hay la administración pública y parece que estoy aquí defendiéndolo mucho pero de repente se han dado cuenta que cultura y educación ¿cómo lo apoyan? ¿han dado un certificado yo sé si es algo que no acabo de decir? No, por ejemplo lo que dice Fanny reconociendo como innovación educativa el trabajo que se está haciendo dentro de la ciudad ¿en realidad material en qué se traduce ese reconocimiento? ¿económica quieres decir? Sí, bueno o económica o recursos para el centro no todo pasa por la función económica pero es un cartelito de reconocimiento a los profesores que le reconocen exacto en el caso por ejemplo nuestro tenemos una persona en comisión de servicio en el departamento de enseñamiento que es la persona que tira adelante los proyectos educativos por lo tanto también hay un reconocimiento desde el departamento de enseñamiento en que hay alguien que está trabajando en un museo precisamente para tirar adelante los proyectos educativos por lo tanto ya se están generando esos espacios en los que educación y cultura van de la mano y ¿qué ha pasado? y luego también que no somos los únicos en la Escuela de José María de Sagarra hay más centros que trabajan con el arte en la Escuela de Sagarra perdón ¿qué estabas? Ah, comencé perdón Institut Moisés Brogi ¡Gracias!